Culpia es mi tierra El ensamble con sabor Cumbia es mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila la verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia de la verde palmera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.